Su novio, Mariano Martínez, sacó el anillo del bolsillo y le pidió matrimonio. Todavía no es la boda, o sea, no tenemos ni fecha, ni tenemos lugar, ni tenemos invitados. Quiera Dios que sí, que se dé todo muy bonito y que sea una boda así como de telenovelas. Livia Brito y su pareja, el entrenador personal de artistas, Mariano, pusieron rumbo días atrás al continente europeo para disfrutar de unas románticas vacaciones solo para ellos dos. La protagonista de exitosas telenovelas como de Que te quiero, te quiero y la desalmada y su novio, se han estado paseando y presumiendo su amor por diferentes ciudades de Europa, entre ellas Venecia. Compartiendo inolvidables fotografías de este increíble viaje, esta semana Livia a través de su cuenta de Instagram escribió Qué lindo cuando te tomas tiempo para ti, qué lindo cuando tienes linda compañía, qué lindo cuando ves la vida bella. Te amo Mariano. Venecia, Italia fue precisamente el lugar elegido por Mariano para pedirle matrimonio a la actriz. Este momento no pudo ser más romántico. Mientras ambos daban un paseo en barca por la ciudad italiana, el entrenador aprovechó para sacar un anillo y hacerle la pregunta más esperada a Livia. ¿Te quieres casar conmigo? Obviamente la actriz, bastante emocionada, no tardó en responder con un rotundo, ¡Sí acepto! La también actriz del melodrama Mujer de Nadie, no dudó en compartir este romántico momento a través de su perfil de Instagram, donde lo pudo presumir a sus más de 7 millones de seguidores. Livia Brito ha decidido darle prioridad a su vida personal. La actriz anunció semanas atrás que había tomado la decisión de no grabar la segunda temporada de la telenovela La Desalmada, cuyas grabaciones estaban previstas a que iniciarían a principios de este 2023, pero ella le puso pausa para hacer realidad su deseo de ser mamá. La intérprete de 36 años en su momento comentó, Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme. Sin duda alguna en estas vacaciones, Livia fue sorprendida por su pareja. En estas románticas vacaciones, paseando por diferentes ciudades de Europa, Mariano aseguró y se dio cuenta de que quiere estar el resto de su vida al lado de Livia. Fue precisamente en Venecia, donde el instructor decidió pedirle matrimonio a la protagonista de múltiples telenovelas, mientras ellos estaban a bordo de una góndola. Hasta este momento se desconoce si Livia y Mariano contraerán nupcias antes de debutar como papás, o si en breve ambos darán la feliz noticia de que están esperando a su primer bebé. Muchas personas han dado a conocer que por los deseos de Livia, ellos probablemente ya empezaron a hacer la tarea, y justamente Mariano, porque ya se está oliendo su papel como papá, le quiso pedir matrimonio a Livia Brito, mientras que otros dicen que ellos quieren hacer las cosas bien, y decidieron dar el primer paso que será casarse. Y después de eso ya vienen los hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.